En 2010, dos estudiantes de excelencia del TEC de Monterrey fueron asesinados durante un operativo contra el crimen organizado. Todo parece indicar que fueron confundidos con sicarios. Sin embargo, las autoridades dijeron en un principio que habían sido los criminales los que habían sido abatidos. Ya que se supo la verdad, el presidente Calderón, con esa sensibilidad que lo caracteriza, habló de que eran daños colaterales en la guerra contra el crimen organizado. Ahora que el exsecretario de Seguridad del gobierno de Calderón, Genaro García Luna, ha sido condenado por un jurado en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, bien valdría la pena pensar que el presidente Felipe Calderón, si bien le va, es un daño colateral. Suponiendo que, sin conceder, haya tenido razón el presidente Calderón en su alegato, luego del veredicto, aún así hay que entender que Calderón en estos momentos es un lastre político. Ya no puede llamar a nada. ¿Lo entenderá Calderón o será como otros que han vivido en las mieles del poder y luego ya no saben distinguir la realidad de sus ilusiones? Su carrera política, aunque él seguirá siendo política, porque así es esto de la terquedad, realmente está terminada.